Ricardo Rivas Ricardo Rivas ¿Qué representa usted aquí en día? Yo trabajo como magistrado de TNM Doctor, ¿aumentaron las investigaciones a médicos aquí en el TNM? Sí, hoy estábamos tocando una temática muy importante que tiene que ver con la calidad de atención O sea, ¿de qué forma lo que está pasando hoy en el modelo de salud Lo que está pasando en el país, en el departamento, en nuestra ciudad Donde no hay oportunidad, donde no hay calidad de atención Donde hay muchas instituciones que no tienen los insumos, la infraestructura, los equipos Instituciones que no cumplen de pronto muchos parámetros Someten a los profesionales de la salud, a los médicos y a otros profesionales Y al personal de salud en sí a muchos riesgos en los procesos de atención Esto ha llevado a que muchos profesionales sean atiborrados Si las demandas día a día y las quejas contra ellos aumenten No en razón a su conocimiento de lo que ellos hacen Sino es la forma en que de alguna forma se ven expuestos por las condiciones de trabajo Especialmente porque las instituciones no cumplen muchos parámetros O hay muchas instituciones que no le dan las garantías para que ellos ejerzan adecuadamente su atención ¿Y qué porcentaje han aumentado y con qué año se hace y el respectivo comparado? Comparando lo que pasaba hace 10 años, año 2006 Hace unos 10, 12 años, año 2006 Las quejas contra los profesionales, digamos, tendrían alrededor de unas 35, 40 investigaciones Hoy hay alrededor de 200 investigaciones por quejas relacionadas en esencia Dadas por el sistema Hoy tenemos un sistema que no garantiza y no garantiza el derecho a la salud que deben tener Tanto niños como adultos Y eso lleva a que los profesionales se den expuestos Tanto de médicos, enfermeras, terapistas Y otro tipo de profesionales se den expuestos a esas condiciones Que no son adecuadas para prestar un servicio Porque muchas EPS no garantizan el adecuado Y las instituciones no cumplen con los requisitos de habilitación ¿Cuáles son los municipios que registran más el número de denos? Pues por volumen Ibagué, ¿no? Por volumen Ibagué representa cerca del 40% de la población de apartamento De hecho Ibagué, pero hay muchos municipios en el departamento De donde también llegan muchas quejas Municipios como Chaparral Municipios acá cercanos como San Luis Municipios como Onda Maliquita En fin, yo creo que de los diferentes municipios del departamento Llegan quejas de los diferentes entes de control Llegan quejas de los mismos usuarios Llegan quejas de diferentes índoles Precisamente por las condiciones en que muchos profesionales trabajan en el departamento ¿De qué se quejan la gente? ¿Un ejemplo, cuáles son las denuncias como más comunes? A veces, por ejemplo, temas de oportunidad, ¿cierto? Hay temas de oportunidad Es frecuente, ¿no? Que el médico no lo atendió en el momento oportuno Que el médico de pronto En la cita que el paciente tenía Probablemente no llegó en el momento adecuado Y de ahí son quejas como sencillas Otras quejas están relacionadas ya con Con los procesos de atención propios dentro de las instituciones De pronto, una cirugía en muchas ocasiones Los médicos realizan un procedimiento quirúrgico No tienen a veces los elementos necesarios, indispensables Y el paciente se puede ver sometido O a veces los médicos Los pacientes también se quejan Porque mandan un examen Llámese una tomografía, una radiografía Un examen determinado Y no lo hacen de forma oportuna al paciente Y el paciente, como no lo hacen de forma oportuna El paciente puede desarrollar una complicación Y después colocan las quejas contra el médico Y no contra la EPS A la cual de pronto el paciente está afiliado ¿En estos casos alguno ha prosperado Digamos que se sancione a algún médico? No sé ¿En el federal no se suspende? Pues en el país ha habido este tipo de procesos En los cuales en el país, en el departamento Ha habido casos en los cuales Por alguna circunstancia Los médicos se ven abocados a ese resultado